¿Qué es lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas, las 24 horas al día. Señores, aquí yo vengo a mostrarte lo que aparentemente es una tiradera que Chucky Deleguá tiene ready para Rochi, ya que todavía sigue picante la cosa porque Chucky sigue exigiendo su dinero. Y también vengo a detallarte lo del alfa que ya viene con música nueva, señores, donde viene con respuesta contundente para Lápiz Consciente, Mozart, La Para, Don Miguelo y los extraditables. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con esto. Ay, Dios mío. Chucky Lotto, como ahora le dicen, o como ahora él se autodenomina el nombre, sigue exigiendo su dinero. Ustedes saben de que había un percance entre ellos, que incluso Chucky Deleguá había amenazado de que iba para la fiscalía. Pero de repente la vaina se había apaciguado. Guardo le frenó, le llevó su pasaporte y le habían dado como como una moña, señores. Pero lo que le dieron a Chucky, según lo que le alegra, fue lo el pago reciente y Chucky está exigiendo lo que son los pagos de los meses pasados que ha dejado el tema Uva Bombón y otros temas que él tiene. Vemos que Chucky Deleguá ha comenzado, señores, a atacar de nuevo a Rochi. Ayer él publicó algo que dice. Guau, es verdad que la fiesta en paz no tiene solución. Nunca han querido aclarar el dinero que han cogido anteriormente. Solo quieren dar el dinero del presente. Quiero que me paguen los meses anteriores de Uva Bombón. Hablamos en la fiscalía. Ya no voy a coger ningún tipo. Ya ve, hablamos en la fiscalía. Ya no voy a coger ningún tipo de chantaje. Después me van a querer dar de más. Te lo juro, Chucky Loto. O sea, como le dije al inicio, ahí Chucky está exigiendo de que él dice de que hay que darle su dinero de los otros meses. Eso fue ayer. Pero hoy, hoy, hace apenas minutos, a la hora de la grabación, él hizo un live donde él en el live está cobrando lo de él y está diciendo de que es lo que quiere que la cosa se resuelva por la vía más amigable. Pero interpretó lo que aparentemente es una tiradera que tiene reservada para Roche. Escúchenle ustedes y sean el jurado. Escúchenle el live y sean ustedes el jurado. Yo lo juro ajeno, tú lo quieres tú. Millonario de qué? Mi hermanito de boca. Millonario de qué? Mi hermanito de boca. Págame mi cuarto. Págame mi amigo. Que lo que es, los bandidos míos. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? pero de quién que van a hablar de quién van a hablar uno de quién va a hablar yo no hablo de nadie monta pila de lo que eres todo lo tuyo lo ajeno lo tuyo lo ajeno tú lo quieres dos millonarios de que el manito de boca millonario de que mi hermanito de boca tú lo quieres todo lo tuyo lo ajeno millonario de que el manito de boca o sea ahí está rimando lo que aparentemente es algo algunos versos una tiradera que tiene red y por ahí para roche a mí me suena así porque lo está rimando ahí señores sea que chucky del agua tiene una tiradera preparada para roche que en cualquier momento lo tira ustedes están oyendo ahí como en la estaba rimando yo creo que roche lo que tiene que hacer los siguientes para salir de eso cuánto tiempo tiene agua bombón vamos a suponer que eso es lo que está diciendo agua bombón tiene vamos por un año cuántos años son del cuántos meses son del año 12 ok los reportes de ese año completo cuánto dejó dejó 10 pesos chucky mire lo suyo ahí del año completo lo que ha dejado eso ya eso es lo que tiene que hacer roche para que se evite eso porque chucky de leguana más lo vive amenazando que tengo ya para la fiscalía para la fiscalía y como él sabe que roche no puede tener problemas con la fiscalía entonces roche y resuelve eso si ya tú comenzaste a dar el par de pesos a él porque no está diciendo que le han dado par de pesos de los recientes porque él está siguiendo los viejos entonces salden eso para que ya no haga para que ya no haya inconveniente con ese muchacho y que ese muchacho siga volando porque al final si comenzaron a pagar porque ya le han dado una parte entonces significa que le van a pagar que él tiene la razón entonces eso es lo que deberá hacer roche y coge de su cuenta que tiene par de pesos cuántos son los vulcanos del próximo pago de hacerlo todo resuelve esto ya y salir de eso sea un trozo de artista que lo veo con esto que 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 roche ha ayudado que que tan por eso pasa por los dos bandos no hacen la cosa clara porque roche debió poner la cosa clara desde un principio y mi hermanito chucky de legua también debió poner la cosa clara desde un principio por eso se dice mientras mejor claridad mejor la amistad pero la cosa se hace hacia lo loco le hicieron hacia lo loco y miren la vaina ahora por dónde va que hasta viene con tiradera y todo te lo están viendo hay a mí me suena que es una tiradera que viene con el que viene chucky de legua yo espero de que le resuelvan a chuciloto que chuciloto lo quiere su dinero y ya si ya comenzaron a dar eso no significa que le van a dar lo de él que él tiene la razón porque si él no hubiese tenido la razón le han dicho mambo a lo que tú digas no te vamos a dar ni uno pero si le están pagando porque tiene la razón entonces creo que eso es lo que deberá hacer roche para quitarse ya este compromiso de encima y que chuciloto no te todos los días pagame mi cuarto pagame mi cuarto pagame mi cuarto tú eres millonario lo quiere esto pagame mi cuarto real eso es lo que tiene que hacer roche cuando calle pagarle por completo a ese muchacho ya ha dicho esto usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo de la caja de los comentarios sobre la nueva amenaza de chucky que lo va a llevar a la fiscalía si no le pagan y sobre prácticamente estas barras que él dejó públicamente donde aparentemente es una tiradera para roche redes déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios vamos ahora con el otro caso me llegó la información señores de que el alfa en esta semana va a lanzar música nueva que incluso él mismo ya lo anunció en sus redes sociales de que viene con vídeo nuevo miren ahí que fue un vídeo grabado en miami miren donde se ven las mujeres en el bugatti son dos bugatti que salen en ese vídeo y muchos carros una van a una mansión de lo uno pero me llegó la información de que el alfa va a seguir en su chisme con con lo extraditable en la misma temática no le va a tirar directo como tirar lo que va a ser un tema comercial con con su coro comercial y en los versos va a quemar contundente pero al quien más el alfa va a quemar directamente a don miguelo señores él le va a dejar caer su cosita mozalapara su cosita a lápiz pero con el que más se ve centra así pum es con don miguelo me llegó la información que incluso el alfa de que aquí va a incluir a pablo pide en su nuevo álbum que ojalá lo incluya porque pablo pide ustedes saben que está en diligencia y como yo dije en otro vídeo pablo pide y se cansó de que le venden sueños porque el alfa del 2015 le prometió esa colaboración pero sí señores la vaina se va a poner picante los tígeres van a seguir tirando y lo extraditable no le van a bajar el guante y el alfa va a seguir haciendo lo mismo que hace el alfa tira el peñonazo y esconde la mano como suelta los tema quemando los tígeres ya se ha sido vuelto silencio absoluto pero de que va a quemar más directo en esto que viene a don miguelo lo va a quemar más directo porque se entiende que el que se cogió el pleito para él ya que secreto arregló con el alfa que yo le dije a ustedes que secreto no iba a tirar se lo dije verdad y secreto ya arregló y el tiempo me está dando la razón entonces don miguelo se va a enfocar en en ese tígeres perdón el alfa se va a enfocar más en darle su canquiña a don miguelo que más que los tígeres no es que le va a bajar el guante a lápiz vamos a la pare a los otros tígeres le va a bajar cayendo su cosita porque por ejemplo fíjense de lo extraditable vaquero no la tiraba al alfa vaquero le tira al vocero de los bañaperros en la última tiradera la el último tema en la jerarquía lápiz no le tiró al alfa prácticamente lápiz se enfocó en kiko el crazy su quemadita rogi y par de tígeres más que el que se enfocó duro en el alfa fuimos a la para todo el mundo lo sabe así que el lío continúa señores esperen el lanzamiento de un tema nuevo del alfa puede que salga en el transcurso de las próximas horas la grabación de este vídeo pero yo sé que sale en esta semana en esta semana como puede salir ahorita puede salir mañana puede salir un par de días ustedes saben que el alfa es un tigre que da sorpresa y cuando él anuncia de que viene con música nueva porque él está a punto de lanzarla así que usted que está viendo este vídeo déjeme saber acá en los comentarios cuáles son tus expectativas sobre este nuevo tema del alfa que viene en camino y también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande